¿Me escuchan? ¿Perfecto? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, lo primero es agradecerles a todos los organizadores y organizadoras por la posibilidad de hablar de mi lugar de enunciación, que es la academia, pero también una academia comprometida con los procesos comunitarios y territoriales, específicamente en varias ciudades, en varios territorios de Colombia, donde hacemos presencia desde el trabajo que se hace específicamente desde el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Memoria. Yo soy profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, una universidad que ha tenido también una preocupación importante por los procesos de paz en el país y específicamente ha estado trabajando del lado de las comunidades más afectadas en el marco del conflicto armado y específicamente la apuesta ha sido por las víctimas y específicamente dentro de esas víctimas a los sectores más vulnerables, que son fundamentalmente los jóvenes, las mujeres, los niños. Y hemos hecho varios procesos de los cuales algunos de ellos voy a mencionar hoy. Pero quisiera, como poner, antes de hablar de esos procesos, un poco del contexto acerca desde el cual yo voy a estar hablando. Fundamentalmente voy a hablar un poco sobre el proceso de paz, no voy a negar que yo soy una persona que cree en el proceso y que reafirma fundamentalmente que el proceso es esperanzador, tiene potenciales, pero evidentemente tampoco podemos negar que hay dificultades y dentro de esas dificultades también hay muchos procesos de aprendizaje que creo van a derivar de este evento. Lo primero que quiero decir es cómo se llega al proceso de paz, un poco para hacer contexto analítico y después derivar a cuáles son los potenciales que yo veo en el actual proceso. Llegamos al proceso de paz tras una amplia década que algunos analistas denominan como la década de la movilización con la paz en Colombia. Es la década que va de los años 90 hasta el 2000. Pero esa década tiene unas particularidades y es que la gente sale a las calles a manifestarse a favor de la paz y en contra de la guerra, en un país con unos territorios afectados, por una guerra en la que los impactos directos recaen fundamentalmente sobre muchas personas y colectivos. Estamos hablando fundamentalmente de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, estamos hablando también de mujeres, estamos hablando de niños, que son los sectores, digamos, en donde la guerra ha impactado y también estamos hablando de campesinos y de campesinas en territorios que han estado ubicados en los márgenes del proyecto nacional. Es decir, hay movilización por la paz, pero también hay unos territorios afectados por la guerra. En segundo lugar, creo que es importante mencionar en este escenario que esa década de movilización por la paz, que es muy fuerte, será seguida también de una década, que fue la década de la seguridad democrática en Colombia. Y esa década de la seguridad democrática la marcó fundamentalmente una tendencia de un gobierno que estuvo durante dos periodos, y durante esos dos periodos, las características de esos dos periodos presidenciales fueron fundamentalmente, primero, el enorme populismo bélico que acompañó a la seguridad democrática. Segundo, una etapa o un proceso de estigmatización, criminalización de la oposición política. Tercero, cobra importancia también en medio de esa criminalización y en medio de esa estigmatización política, también empieza a cobrar importancia el discurso o la narrativa de la justicia transicional del país. Y hay un tercer momento que me parece que es importante, que viene después de lo que se conoce como la etapa de la seguridad democrática, que es lo que podríamos nosotros denominar un momento de inflexión histórica, que se caracteriza fundamentalmente por una apuesta del gobierno colombiano, que también es un gobierno que estuvo conectado, enlazado con la seguridad democrática, pero también un sector importante de la sociedad civil y las FARC que le apuestan a un proceso negociado. Hay algo que me parece que es importante, y es que en el marco de ese momento de inflexión histórica que va del 2013 al 2016, estamos hablando de un momento en el que hay un diálogo en medio de la confrontación, también hay un desescalamiento del lenguaje y de las acciones, especialmente también por parte de las FARC, y por parte de algunos sectores de la oficialidad colombiana, no estoy hablando de todos los sectores, pero también hay que contemplar que estamos en un clima de polarización política, de desconfianza nacional, pero también de respaldo internacional al proceso de paz. ¿Por qué coloco esto? Porque eso nos permite entender cuál es, digamos, en términos generales, cuál es el mapa que antecede el proceso de paz en el país. Siguiente. Quisiera ahora devolverme un poco en la historia, para que la historia también nos sirva a nosotros de referente sobre lo que ha sido este proceso en el marco de otros procesos que hemos tenido en el país, y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Lo primero es que entre 1981 y 2013, que inicia el último proceso, uno pudiera decir que en Colombia han habido más o menos unos 10 procesos grandes de paz, y esos 10 grandes procesos han estado también conectados con unas lógicas muy particulares de los gobiernos. Pero revisando y haciendo un poco de historia, devolviéndonos incluso hasta los años 50 e incluso un poco antes, podemos decir que en Colombia ha habido más de 50 intentos de paz en el país. Yo quise colocarles a ustedes como estas premisas, estos enunciados, para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, el gobierno de Rojas Pinilla le apostó a unas amnistías políticas, pero fundamentalmente bajo la lógica de una pacificación territorial. El gobierno, el primer gobierno de Alberto Lleras Camargo, que es el primer gobierno del Frente Nacional, y los demás gobiernos del Frente Nacional, le apostaron también a una pacificación territorial, fundamentalmente en el marco también de una legislación de emergencia, en donde se percibió duramente a la oposición política. Durante y cruentemente a la oposición política. A partir del gobierno de Turbay y Ayala, empiezan lo que se conoce como procesos institucionales de paz, pero una paz que ha tenido unas características también muy específicas. Por ejemplo, el gobierno de Turbay le apostó a la paz instrumental, a lo que yo denomino paz instrumental, en medio de una legislación de emergencia y de persecución también de la oposición. El gobierno de Betancú le apostó a una paz política con lo que yo llamo también una especie de visión poético-retórica de la paz. El gobierno de Barco le apostó fundamentalmente a una paz pragmática, llena de expertos y comisiones. Fue el momento en el que proliferaron en el país las comisiones de paz, proliferaron en el país también las comisiones de violencia, fue el momento en el que también empezó a tener importancia el Plan Nacional de Rehabilitación. Era una paz fundamentalmente ajustada a técnicos y experticias. La paz de San Pedro fue una paz política en medio de una gran ilegitimidad gubernamental. La paz de Pastrana fue una paz negociada con planes de consolidación territorial. Y fundamentalmente, pues ustedes saben, la impronta que tuvo el Plan Colombia y todo el papel que tuvo el Plan Colombia, no solamente en el país, sino también en la región latinoamericana en general. La paz del gobierno de Uribe fue fundamentalmente una paz militar, una paz de pacificación militar de los territorios. Y finalmente estamos en la era de santos y la pregunta es ¿de qué tipo de paz estamos hablando aquí? Yo digo, estamos hablando de una paz liberal, para algunos es la imagen o la representación de la paz neoliberal. con algunos énfasis en lo territorial y con algunos énfasis en las víctimas. Yo quiero, digamos, que ustedes en el debate y también con los colegas que también vamos a, digamos, que van a participar en este escenario, tengamos esto como referente también para poder discutir más adelante de qué tipo de paz estamos hablando en el país. Siguiente. Quisiera también generar la siguiente pregunta en el auditorio y es ¿dónde estuvo el acento de los diálogos de paz, paz y gobierno? Yo creo que el acento fundamentalmente de este esfuerzo, de este último esfuerzo, estuvo fundamentalmente en lo que pudiéramos decir más en los factores prolongadores que en las causas estructurales del conflicto. Y ahora voy a hablar de qué es lo que distingue los factores prolongadores de las causas estructurales del conflicto. Tengamos en mente cuáles han sido las causas estructurales de nuestra guerra. Yo menciono varias, ahí probablemente no estén todas las que han analizado los, digamos, expertos en el tema del conflicto en Colombia y tampoco están todas las que han reconocido las FARC. Fundamentalmente son como las principales. Entonces yo coloco el énfasis en la pobreza estructural, en la desigualdad agraria, en la precariedad institucional y en la ineficiencia del Estado, en la injerencia militar de los Estados Unidos, en el cerramiento de nuestro sistema político, en la captura violenta de rentas, en la inexistencia de un proyecto de sociedad, de la comunidad incluyente o en el énfasis en un modelo económico nacional y en unos estilos de desarrollo con un enorme sesgo anticartecino. Sin embargo, cuando uno mira los acuerdos, uno se da cuenta de que muchos de estos elementos no son colocados en cuestión. Lo que yo digo que se coloca en cuestión fundamentalmente en el acuerdo final son los que se denominan los factores prolongadores. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son esos factores prolongadores de nuestro conflicto? La fragmentación territorial, la economía de guerra regional, el sistema clientelar predatorio de nuestro país, el uso de prácticas privadas de justicia, el crecimiento de ejércitos irregulares, la combinación perversa entre urnas y votos, la precaria regulación de los derechos de propiedad, el desplazamiento forzado como arma de guerra, el clima de impunidad crónico que ha tenido en el país. Siguiente diapositiva. Quisiera entonces decir qué es lo que diferencia a las causas estructurales de los factores prolongadores. Y es que cuando hacemos el análisis del acuerdo final, y aquí también creo que hay un punto de crítica para lo que se firmó en La Habana, nos damos cuenta de que los factores estructurales pueden ser removidos estratégicamente, solo que pudiéramos denominar como los potenciadores de la guerra, a diferencia de las causas estructurales fundamentalmente que tienen precisamente eso que se denomina el carácter estructurador del agua aliente. Por ejemplo, en el acuerdo final no se cuestiona en ningún momento el modelo de desarrollo en Colombia, no se cuestiona en ningún momento el sistema político que tenemos. Sin embargo, lo que se intenta desactivar a través del acuerdo final son aquellos factores que se consideran que pueden ser estratégicamente removidos en el tiempo y además frente a los cuales es posible, digamos, impedir también, por eso lo digo al final, son estratégicos, ameritan una mirada del conflicto de mediano aliento y se puede desactivar si hay compromiso de las partes y si hay transformaciones en el corto plazo. En ese sentido, yo quiero hacer también énfasis en la idea de que lo que se ha firmado en La Habana probablemente tiene mucho de una paz minimalista como la denominan muchos autores. Pero la pregunta es ¿eso es suficiente? ¿eso nos va a permitir hacia adelante cosas? ¿o nos va a bloquear el proceso? Yo particularmente creo que eso nos va a permitir cosas. probablemente también creo que va a depender mucho de los compromisos de las partes y creo que una de las partes que tiene mayor compromiso con el país es precisamente la institucionalidad colombiana, la institucionalidad oficial. Precisamente, hablábamos con Joana de la visita que ella hizo a las zonas veredales y de la inconformidad frente a la precariedad que tienen estas zonas veredales que refleja también la precariedad histórica de las zonas en donde fundamentalmente han quedado también las zonas veredales. Y eso precisamente ¿qué nos coloca? Nos coloca en la situación de demandarle al gobierno colombiano compromiso precisamente en el cumplimiento de lo que se pactó y de los retos que tiene además la sociedad civil de enorme movilización social frente precisamente al apoyo que en este momento requieren los excombatientes en las zonas veredales. Allí hay un punto que me parece importante y quisiera que pasaras a la siguiente diapositiva. La segunda pregunta que yo quiero hacerles a ustedes que quiero plantear en el auditorio es ¿existen realmente potenciales en el proceso de paz? Yo sí creo que existen potenciales y voy a hablar de tres potenciales básicos. El primero es que un proceso de paz aunque no siempre lo ha sido en el país como lo hemos visto en la diapositiva anterior con los anteriores gobiernos puede ser una ventana de oportunidad histórica para un país sobre todo si se tiene en cuenta de que ha estado en guerra cerca de seis décadas. Y cuando digo que es una oportunidad histórica estoy hablando de que es un momento de inflexión histórica importante para muchos sectores de la sociedad. Sin embargo la pregunta para todos nosotros es ¿a quién beneficia la paz en Colombia? Y entonces ahí vienen las preguntas que yo creo que nos debemos hacer. Por ejemplo escuchamos permanentemente al gobierno creo que el gobierno sacó hace poco desde el Departamento Nacional de Planeación un informe en el que dice el PIB el producto interno bruto de Colombia se puede elevar sustantivamente en un periodo de paz. Esa es la apuesta del gobierno la pregunta es ¿eso es realmente cierto? Algunos analistas por ejemplo como Paul Collier y compañía han dicho los productos internos brutos durante periodos de conflicto mirando muchos conflictos en el mundo son productos internos brutos que se retraen tienden a ser menores en periodos de paz esos productos internos pueden crecer entre el 1 y el 1.7 por ciento. La pregunta es ¿es eso posible en Colombia? ¿será que habrá un beneficio en términos de producto interno bruto? Es una pregunta que yo no sé hay que formularse también a los economistas hay que formularse también al Departamento Nacional de Planeación tenemos que formularnos nosotros en términos de sí es una pregunta que también hay que hacerse a los empresarios colombianos lo segundo que quiero decir es ¿será que eso la paz beneficia a los sectores más pobres de una sociedad? ¿será que la paz beneficia a las clases medias? ¿será que la paz beneficia a las élites políticas y empresariales de Colombia? ¿a los sectores más golpeados de la guerra? ¿a los excombatientes? a la política pública algunos analistas han dicho quizá uno de los retos que tiene este proceso de paz es que precisamente será la ventana de oportunidad para generar mejores políticas públicas para tramitar eso que se ha denominado de manera también muy retórica como la construcción de paz habrá que ver si eso realmente es posible o no pero son preguntas que quedan en el ambiente y que creo que pueden ser interesantes para debatir el segundo elemento que quisiera contemplar aquí es que un proceso de paz toma tiempo este proceso nos tomó cinco años sin embargo más tiempo toma eso que acabo de decir que retóricamente se ha denominado la construcción de paz la pregunta es ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar cuánto tiempo estamos dispuestos a ceder para esa construcción de paz? algunos dicen entre cuatro y siete años algunos plantean entre siete y quince años ese es un proceso de largo aliento se firmó un acuerdo pero el proceso será largo vale la pena tener todo ese espacio de tiempo una tercera pregunta que surge ahí también una tercera premisa que surge ahí también que es importante es un proceso de paz puede permitir aunque no siempre lo es un balance histórico y de memoria para reconocer por ejemplo las magnitudes y daños que hemos tenido en la guerra la desestructuración de las economías locales de los circuitos económicos locales los proyectos abortados de democracia cuando hablo de los proyectos abortados de democracia también hablo del proyecto democrático que tuvo las FARC del proyecto democrático que tuvo el ELN porque yo sí creo que ahí hubo proyectos democráticos importantes que se abortaron me parece también que no son solamente los de esos movimientos sino también los de otros movimientos sociales que deben reivindicar hoy también su condición de demócratas y que hicieron mucho por el país que en los años ochenta ayer precisamente estaba hablando con Julio Avellano del lugar que ocupó Frente Popular a luchar además de la Unión Patriótica me parece también que es importante preguntarnos si la paz puede activar ese enorme archivo público del dolor que ya de hecho es bastante grande en Colombia la pregunta ahí es para todos nosotros a quién le corresponde hacer ese balance al Estado a los excombatientes en tránsito a la vida civil hasta cuándo debe durar ese proceso saquen sus propias conclusiones ahí por ejemplo el Centro Nacional de Memoria Histórica ha hecho un papel importante ha hecho más de cincuenta y cinco informes sobre lo que ha ocurrido en Colombia pero ahora se nos viene una comisión de esclarecimiento convivencia y no repetición qué lugar va a ocupar la sociedad civil en esa comisión de esclarecimiento que ya no es simplemente un espacio experto sino que es un espacio político para la sociedad en general para poder construir un escenario de paz y ya termino con esta última diapositiva y es un proceso de paz no siempre claro está puede ser una oportunidad para el bienestar territorial la pregunta es de qué tipo de bienestar territorial estamos hablando cuando uno lee el acuerdo final hay varios acápitos del acuerdo final que hablan de la construcción de un bienestar territorial pero mirando las circunstancias de las zonas veredales uno dice de qué tipo de bienestar territorial estamos hablando de qué tipo de bienestar para los territorios más afectados por la guerra en Colombia yo sí creo que hay también que preguntarnos si ese bienestar territorial debe construirse desde arriba debe ser un proceso neoliberal o debe apostarle fundamentalmente a los activos de paz a las institucionalidades comunitarias que hay de larga data en Colombia me parece que hay unos esfuerzos desde la sociedad civil que hay que volver a recuperar hay que volver a hacer memoria sobre esos procesos y quisiera finalmente terminar con unas imágenes que me parece que son importantes esta es una imagen de Puerto Gaviotas Guaviare Guaviare Puerto Gaviotas es una vereda es una de las 35 veredas del municipio de Calamar del departamento del departamento del Guaviare que tiene fundamentalmente cuatro municipios Viraflores Retorno San José del Guaviare y Calamar Calamar fue uno de los municipios más golpeados por la guerra por las humilaciones por la política de pacificación territorial del gobierno de Uribe fue golpeado además porque allí en Calamar hubo presencia fuerte de la unión patriótica y presencia del frente primero y del frente séptimo de las FARC esta comunidad que ustedes ven allí es una comunidad afrodescendientes que le apuesta al proceso de paz una comunidad que además de ser considerada negra fue considerada guerrillera insubordinada del orden estatal fue perseguida y violentada muchos de estos personajes que ustedes ven ahí siguiente fotografía o como estos que ustedes ven aquí que son de la misma comunidad pero que tuvieron que desplazarse en el año 96 hacia la zona de Tienda Nueva Palmira y en Tienda Nueva volvieron a rehacer su vida en un trabajo de cambio les preguntábamos a ellos si ellos volverían en el eventual proceso eso lo preguntamos hace como unos tres años todavía no se había firmado volví a encontrarme con ellos el acuerdo final volví a encontrarme con ellos hace un año y la gente ratificó su deseo de regresar de nuevo a Puerto Gabriela a la tierra de la cual fueron expulsados y quisiera terminar finalmente con esta otra diapositiva que es la diapositiva del espacio humanitario en Buenaventura Valle ahí donde ustedes ven esta casa fue una casa de pique donde picaban a la gente los paramilitares se convirtió a través de varias organizaciones del apoyo de varias organizaciones en un espacio humanitario una casa de pique terminó siendo como dicen aquí un espacio para la construcción de esperanza esta gente le está apostando también al proceso de paz es decir hay creo yo semillas importantes en los territorios para construir ese proceso y estamos hablando fundamentalmente no de los excombatientes ni de Ruyas estamos hablando de gente que ha vivido directamente la guerra además de los excombatientes que la han vivido también en carne propia la gente quiere apostar en el proceso muchas gracias aplausos 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 aplausos